Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el Profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a permitir estar sincronizando tu Apple Watch con tu dispositivo con Jailbreak sin la necesidad de tener que estar actualizando tu dispositivo de versión de iOS. Todo lo que vas a ver a continuación es gracias a Lunotech. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks, que puede ser Cydia, Installer, también puede ser Zebra, al igual que Cilio o Seily. Eliges el que tú quieras. En este caso, la demostración la haremos con Zebra. Una vez que hayamos ingresado, vamos a venir a la parte inferior donde están las fuentes y arriba a la izquierda vamos a tocar en el signo más y vamos a escribir la siguiente dirección, que es la repo de Charis. Tocamos acá en el botón de añadir. Una vez que concluya, vamos a ir abajo en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak que es Leguismo. Si te das cuenta, aparecen dos versiones. Si es que ingresamos a la primera y descendemos en la descripción, podemos comprender de esta oración que va a funcionar desde WatchOS 1 hasta la versión 7 y en los iPhone que se encuentren en iOS 12 o cualquier otra versión superior. Si es que retrocedemos la versión Jupyter, bajando también acá en la descripción, podemos comprender por esta línea que va a funcionar desde WatchOS 1 hasta la 8.5 y si es que el iPhone se encuentra en iOS 13 o en alguna superior. Y como para mi dispositivo es la versión Jupyter, tocamos arriba a la derecha donde aparece el precio. Le damos a este mensaje en continuar y una vez que hayas iniciado sesión con tu cuenta, presionas ahí abajo en el link account para estarla vinculando. Le damos acá los permisos y después de haber realizado el pago, se va a habilitar este banner en la parte inferior que nos muestra que se encuentra el leguismo listo para ser instalado. Tocamos arriba a la derecha en confirmar y vas a proceder a realizar la descarga e instalación de este paquete. Si te das cuenta, en medio de la instalación acaba de aparecer ese banner. Presionamos acá en listo, luego tocamos arriba en la notificación. Nos muestra cuáles son las novedades de esta versión del leguismo. Así que vamos a presionar ahora en el botón de continuar. Y tenemos estos dos métodos, el con tweak y el nativo. El primero es para usarlo solamente cuando tu dispositivo se encuentra con el jailbreak activado y el segundo, aunque el teléfono no esté con el jailbreak, ya sea porque se reinició, se apagó, se descargó, va a funcionar igual. En este caso, vamos a utilizar el método nativo. Presionamos allí en instalar, le damos acá en aceptar, acá en continuar y al presionar en instalar va a aparecer este error porque nos dice que debemos confirmarlo en las configuraciones de iOS. Presionamos acá en dismiss, vamos a salir de la aplicación del leguismo, vamos a venir ahora a las configuraciones de iOS. Una vez en su interior, debemos estar bajando hasta que aparezca la opción del leguismo y ahí la vamos a tener. Vamos a presionar en la primera opción y ahora podemos regresar a nuestra aplicación del leguismo. Entonces, una vez que estemos en su interior, tocamos otra vez acá en instalar el método nativo, le damos acá en aceptar y continuar, en continuar, presionamos ahora en instalar y nos dice que ya ha finalizado. Y nos dice ahora que el leguismo necesita reiniciar todos los servicios del reloj para completar su configuración. Nos aclara que el dispositivo va a seguir con el jailbreak activado después de presionar en restart, así que lo vamos a hacer. Una vez que hayamos regresado a la pantalla de bloqueo, vamos a volver ahora a la aplicación del leguismo, la vamos a estar abriendo. A continuación, vamos a acercar el teléfono con el reloj, nos va a aparecer este mensaje para iniciar todo este procedimiento, le damos aquí en continuar, indicamos que va a ser el uso para mí, posterior a aquello nos va a decir que escaneemos esta imagen que aparece en la pantalla del reloj una vez que lo hayamos realizado, ahí lo vamos a tener y ahora podemos estar continuando. Nos dice que hay una actualización que se puede realizar al reloj, acá tú sí lo puedes actualizar, debido a que es el teléfono el cual no se tiene que estar subiendo de versión de iOS, pero lo puedes hacer cuando tú quieras, así que le voy a dar acá en omitir y continuar, posterior a aquello se habilita el botón para estar configurando nuestro Apple Watch, nos dice en qué muñeca lo voy a estar utilizando en la izquierda, luego nos va a decir que se va a estar conectando nuestro Apple Watch con el teléfono, le damos acá los términos y condiciones en aceptar, nos va a decir ahora que se está iniciando sesión en nuestra cuenta, esperamos ahora unos minutos y ahora estas configuraciones las haces a tu gusto, acá yo voy a activar el seguimiento en ruta, la Siri lo voy a estar configurando después, el análisis del reloj le voy a dar ahí no compartir con Apple, en la configuración compartida le damos allí en OK, el texto en negrita y en tamaño se lo puedo estar configurando luego, el código tú ves si lo colocas o no, acá yo no lo voy a añadir, la actividad la puedes estar configurando luego si deseas, el oxígeno en sangre también lo puedes ver después, en las actualizaciones conservala allí en manuales, en estas notificaciones de frecuencia cardíaca presionas en siguiente acá en continuar, estos datos los puedes estar configurando luego, las carátulas le damos allí en continuar, las aplicaciones las vamos a estar instalando después y nos dice que ahora se está sincronizando nuestro teléfono con el Apple Watch, esto es lo que más tiempo va a tomar, debemos esperar a que se llene toda esta circunferencia, debiesen pasar entre unos 5 y 10 minutos aproximadamente, va a llegar un momento en el cual te va a aparecer este mensaje que se está utilizando tu Apple ID con este reloj, vamos por buen camino, le damos allí en ok y seguimos aguardando a que concluya y ya cuando concluya te va a aparecer la carátula en el reloj, te va a aparecer este mensaje en el teléfono, le das allí en ok, ya acá ya te tienes que poner simplemente a jugar con él, a configurarlo, estar viendo todas las cosas que puedes estar realizando, explorando y todo ahora está funcionando sin ningún problema en tu reloj y en tu teléfono. Ahora, si es que por algún motivo el método de emparejamiento lo quieres cambiar del nativo al método con tweak, simplemente tienes que presionar acá en el botón rojo para estar desinstalando este método, presionas otra vez allí en desinstalar y esperas a que termine, luego nos va a decir que ya se ha quitado y tendrías que estar realizando este reinicio que es obligatorio, desbloqueamos ahora el dispositivo, volvemos a ingresar a la aplicación del eguismo y habría que estar realizando el método con el tweak que prácticamente es el mismo que vimos recién, le das allí en instalar, esperas a que termine, reinicias el dispositivo, luego acercas tu teléfono hasta el reloj y sigues todos los pasos. Si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando con el jailbreak en tu dispositivo, luego que te suscribas y actives la campanita, dirígete a la parte superior del canal donde aparecen las listas y tienes que estar buscando una que lleva por título reviews de tweaks y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te muestro cómo estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe, así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chau, chau. Chau.